En un amplio operativo denominado Operación Nexos Narcos, realizado a escala nacional por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, fueron desarticuladas tres estructuras de narcotráfico que operaban a escala nacional e internacional. De las órdenes administrativas ejecutadas 27, tenemos que están relacionadas las personas detenidas a los delitos de tráfico ilícito de la ley especial relativa a la droga, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones ilícitas, al igual que también cohecho, logrando capturas importantes como la del señor Asmael Arturo Bercián Rivera y José Adán Silva Bercián. Estos dos señores, el primero padre y el segundo hermano del sujeto prófugo de la justicia, Morris Alexander Bercián Machón, conocido como el Barney, además la captura de Bernardo Adalid Magaña, Luis Alexander Cruz Lorenzana, este uno de los principales o el principal cabecilla, conocido como alias el Rafa, que opera en el departamento de San Salvador y unas comunidades como la granjita. Debo mencionar que algunos bienes, como ya explicó el comisionado, se van a ser sometidos al proceso correspondiente de extinción de dominio. Morris Alexander Bercián Machón, alias el Barney, es uno de los cabecillas de la mala salvatrucha y criminal transnacional, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que es buscado por las autoridades con este operativo. El Barney es prófugo desde 2015, cuando firmó por última vez en un juzgado porque estaba siendo procesado en libertad por delitos relacionados al tráfico de droga. Douglas Meléndez confirmó la captura de cuatro agentes de la Corporación Policial que colaboraban con las estructuras. Hasta este momento podríamos decir que cuatro miembros de la Corporación Policial lamentamos esa situación porque esas son las situaciones que nos debilitan, digamos, en el crimen, verdad, en el ataque al crimen. Esta persona del agente del 9-11 estaba pasando información incluso posicionado desde las cámaras del 9-11, pasando la información a algunos de estas estructuras. Nada menos, por acá pueden ver un seguimiento a un agente policial que estaba destacado en Ayututtepec, si no me equivoco, y en un procedimiento que hubo hace como un poco más de un mes, dos meses, de una incautación en la zona de la granjita de droga, este agente policial se traslada a verificar qué estaba pasando, verdad, ahí en ese procedimiento cuando no tenía nada que ver. Entonces hemos hecho las indagaciones que corresponden, vamos a someter a estos sujetos a los procedimientos judiciales correspondientes. La PNC agregó que parte de la droga era movilizada desde el occidente y oriente de El Salvador para ser comercializada en el área metropolitana de San Salvador.